... 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 Cantilero por favor no me abandone pariente Que esos pasajes que ponen me hacen es bebé aguardiente Esa disca morenero y esa ranchera de chente Que mientras más las escucho me acuerdo más de esa gente Que ojalá y la vuelva a ver, no me le voy a esconder La voy a esperar de frente, tranquilo y despreocupado Como si nada hay sonriente, hago que yo ni la ignoro Así es que me reviente No le voy a dar el gusto que por su mal paso injusto Me vea como un indigente, más alguien que no le duele Ver lo que un humano siente, como si yo fuera un perro Y que nada tengo doliente Tampoco es que me a Milano yo mismo me doy aliento Aquí no se ha muerto nadie, pa' cargar esos espadientos Uno no puede mostrarse con tristeza y sufrimiento Siempre con la cara en alto, así esté estrellado por dentro Porque usted sabe que hay gente que lo que están es pendiente Pa' ahí mismo andar con el cuento Hasta de lo que no es le ponen punto y acento Se valen de la ocasión pa' reír de mi mal momento Solo tengo que esperar, eso se me va a pasar Ya vendrá mi sanamiento, eso lo tengo bien claro presente En mis pensamientos, de que los males de amores se curan Es con el tiempo Sagrado Padre del cielo que me cubres con tu manto Dame fuerza pa' seguir que yo de esta me levanto Estos golpes nos enseñan que no hay que entregarse tanto A uno le toca aprender a fuerza de pipotazo Es que cuando me di cuenta que vine a tomar conciencia Ya tenía metido el lazo Pensé que no era posible seguir llevando trancaso Porque es que en desprecio de ella le cosí la boca a un saco Le digo a mis compañeros que si me miran de nuevo Pa' ahí siguiéndole los pasos Después que ella me cargó Exprimió como un bagazo Para que no sea jabú me zampan unos cuerazos Para que no sea jabú me zampan unos cuerazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!